Hola mis amores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy mi mamá va a hacer una receta bien rica. Aquí están los ingredientes. Mis amores, hoy vamos a hacer una deliciosa receta. Y es sopa min estilo guatemalteca, mis amores. Y aquí tenemos los ingredientes, miren. Un puerro. Tres ajos. Un manojito de cebollín o cebollita verde. Tres varitas de apio. Un manojito de cilantro. Aquí tenemos alberja china. Yo acá tengo un pollo entero, miren. Chile pimiento rojo o chile dulce, como ustedes le conozcan. Whisky o chayote, como le dicen en México. Cebolla. Un brócoli pequeño. Dos zanahorias. Brotes de soya. Y nuestra caja de chao min. Esta es la marca que yo utilizo. Consomé, se va a hacer al gusto. Salsa soya. Salsa inglesa. Mis amores, en este tiempo que hay frío. Qué delicioso hacer una sopita min estilo guatemalteca. Miren, acá ya tengo la virviando. Y lo primero que vamos a hacer es poner el pollo a cocer. En lo que el pollo se coce, mis amores, nosotros vamos a cortar todos los vegetales. Los vegetales los vamos a cortar como que fuéramos a hacer chao min. Ahorita yo les muestro de qué forma yo corto mis vegetales. Vamos. 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 Ya hemos cortado la mayoría de los vegetales. Yo ya les mostré cómo lo hice. Ahorita vamos a cortar el brócoli. Vamos a cortar lo más pequeñito que podamos, miren. Vamos a despuntar de esta forma la alberja china. Y esta la vamos a cortar así de esta forma, miren. Ya hemos cortado todos los vegetales. Yo ya les mostré cómo los corté. Ya el pollo se ha cocido. Y ahorita vamos a ponerle los sobrecitos que trae el chao min. Usted mira que no le queda bien de sabor. Todo solo con los sobrecitos pues le pone consomé. Lo vamos a ir probando. Mis amores, esta sopita es súper deliciosa y bien nutritiva, mis amores. Entonces, mayormente ahorita en esta época de frío. También consintiendo a Yareli que está un poco malita de la gripe. Le estamos haciendo esta sopita deliciosa. Miren, ahorita le voy a poner la zanahoria y el whisky. Le vamos a dar unos tres minutitos. Voy a probar si está buena de sabor. Si no, le voy a echar consomé. Yo le voy a poner consomé. Porque los dos sobrecitos que traía el chao min no fueron suficientes para que agarraba sabor. Le vamos a poner la alberja china porque también es un poquito dura. Pero es menos que la zanahoria y el whisky. Esta sopa queda súper deliciosa, mis amores. Le voy a triturar los ajos para que vaya agarrando más sabor nuestra sopa min. Si usted nunca la ha hecho, hágala. Va a ver que le va a encantar. Queda deliciosísima. Ya han pasado tres minutos, mis amores, después que pusimos los vegetales. Ahorita le vamos a poner el brócoli. El brócoli casi solo es apagadito. También le vamos a poner el apio, el cebollín y el puerro. Mire que estos vegetales le dan un sabor a esta sopa como uno tiene idea. El chile dulce o chile rojo. La cebolla y los brotes de soya. Esto ya usted se lo va a dejar como unos dos o tres minutos nada más. Porque casi solo es apagadito que se le pone. Ahorita le vamos a poner lo que es la pasta de chomín. Esta también nada más se le pone así ya casi para estar soqueada. Porque solo se pone, son unos tres minutitos también para que no se deshaga. Vamos a hacer un espacio por acá. Y Le seguimos poniendo lo demás. Ahí se va deshaciendo solito. Solo le vamos dando la vuelta. Le voy a poner otro poquito de consomé. Yo les dije que debiéramos ir probando, ¿verdad? Cómo nos iba quedando. Vamos a dejarlo que hierva unos cinco minutos para que no se nos vaya deshaciendo. Vamos a hacer la pasta de chomín. Porque si le damos más tiempo se deshace. Tres minutitos después de que empezó a hervir, yo le voy a poner lo que es la salsa soya. Si usted quiere, le pone los sobrecitos que trae la pasta de chomín. Se los pone. Si no, le pone salsa soya que tenga usted. Yo ya tenía esta ya comenzada y por eso le voy a poner esta. Esto va a ser al gusto. También le vamos a poner la salsa inglesa. Este es bien poquitito lo que le va a poner. No va a ser mucho. Ahorita le vamos a poner acá el cilantro. Miren, este chomín ya está cocido, miren. Cinco minutitos es lo que le dimos después de que empezó a hervir. Esto está súper delicioso, mis amores. Nosotros ahorita lo vamos a apagar. Miren qué deliciosa se ve esta sopa. Mi en estilo guatemalteca. Miren qué ricura. Miren. Esta es una delicia, mis amores. Nutritiva y sabrosísima. Nosotros ahorita nos vamos a servir con Yerri y le vamos a hacer la prueba. Ahorita nos vamos a servir, mis amores. Miren qué deliciosa. Se me da riquísima. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí. Está riquísima, mami. ¿Tú ya tienes hambre, mami vida? Of course. Miren, miren qué ricura, ¿eh? Yo he hecho a un ladito la pasta para poder agarrarla, ¿me? Mmm. Como a Yerri le gusta mucho la pasta, entonces. Ahí le vamos a poner por un ladito la pasta y te le vamos a poner sopita. Miren qué delicia. Esto está súper delicioso. Vamos, los invitamos a hacerle la prueba. Mis amores, vamos a hacer lo que más nos encanta, que es probar nuestras comidas. Vamos a probar nuestra sopa, mi estilo guatemalteca. Le voy a poner un poco... Si usted quiere, le puede poner un poquito más de salsa, soya, para su sopa. Está súper delicioso. Está delicioso. Está delicioso. Está delicioso. Está delicioso. No le pongas mucho yararita. ¿Ya? Come tu sopa, mi amor. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... A mí me gusta la pasta. ¿Sí? A nosotras nos encanta la sopa, mis amores. Esto está delicioso. 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 Nos quedó riquísima nuestra sopita, mis amores. ¡Maria! Está delicioso. ¡Liquísimo, mi amor! Es delicioso. Uh-huh. El pollo también está bien cocido, miren. ¡Mmm! Deliciosa, deliciosa. como quedó nuestra sopa min guatemalteca y alita riquísimo mis amores les recomendamos que hagan esta sopa verán que no se van a arrepentir porque está súper deliciosa mayormente con este frío que está haciendo en estos días no hombre, esta sopa cae bien nos calienta el cuerpo no quiero dejar de comer está súper riquísimo si no miren a Yareli ya casi se la va a terminar mis amores mil mil gracias por dejarnos entrar a sus hogares por medio de nuestros videos les enviamos saludos a cada uno de ustedes donde sea que ustedes se encuentren les queremos pedir de favor que nos regalen un like se suscriban a nuestro canal que hagan clic en la campanita de notificación para que sean ustedes los primeros en ver nuestros videos que Dios continúe bendiciendo sus vidas y nos vemos en el próximo video adiós adiós adiós